Una de las hermosas virtualidades de la primera carta de San Juan es que podemos considerar este texto del Nuevo Testamento como una preciosa catequesis sobre el amor. El apóstol nos ha dicho, Dios es amor. El apóstol nos ha dicho, el amor, ese amor que tiene contenido desde la entrega de Cristo Jesús, el amor vence el temor. Y hoy nos dice, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. No se trata simplemente de recordar mandamientos, se trata de auténtica, profunda teología. En realidad lo que nos está enseñando San Juan es el vínculo profundo que existe entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando nosotros hablamos de amor a Dios, podemos decir que es algo casi natural. Una vez que descubrimos lo que Dios ha hecho por nosotros, una vez que descubrimos sobre todo que nos ha dado a su propio Hijo, en ese momento no resulta difícil saberse amado. Y cuando uno se sabe realmente amado, no resulta tan difícil amar. Por eso, hasta un cierto punto, el amor a Dios, el amor a Dios es algo sencillo, sencillo dentro de esta escala. Es algo natural, natural dentro del contexto que lo estamos exponiendo. En cambio, el amor al prójimo es muchísimo más complejo porque las historias humanas son terriblemente complejas. El amor al prójimo es bien, bien complejo porque a veces parece que el prójimo se empeña en que no lo amemos. A veces parece que el prójimo está haciendo todo lo posible para que no lo amemos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para amar a la persona que traiciona, que miente, que es arrogante? La persona que es agresiva, la persona que solo piensa en sus intereses. ¿Qué clase de amor va a despertar en mí esa persona? Ahí es donde se ve que el amor al prójimo no es algo tan natural. Cuando uno conoce, cuando uno le ha explicado, cuando uno ha recibido predicación sobre el amor de Dios, es casi espontáneo. Es casi espontáneo amar en retorno a Dios. Pero, ¿y qué decimos con respecto al amor al prójimo? Este amor ya no es tan sencillo. Es bastante, bastante más complicado. Y sin embargo, hay una frase fundamental en la lectura de hoy que es la que sirve de clave para enlazar estos dos amores. Y esa frase es, El que ama al que da el ser, ama lo que ha nacido de ese ser, lo que ha salido de ese ser. Es decir, en la medida en que nosotros descubrimos a nuestro prójimo como obra de Dios, en ese momento, es posible que se despierte hacia el prójimo una forma de amor. Pero hay dos maneras de hablar de obra. Yo puedo hablar, por ejemplo, de una obra de arte. En una obra de arte se supone que ya el artista terminó lo que iba a hacer, según lo mejor de su capacidad. Si vemos un cuadro muy famoso, si vemos una escultura muy bella, sabemos que el respectivo pintor o escultor hizo lo que pudo, y seguramente pudo mucho. Cuando nosotros pensamos en el prójimo como obra de Dios, si uno dice, esta es ya una obra acabada, pues probablemente eso no despierta amor. Pero hay otra manera de, hay otra manera de pensar la palabra obra. Más o menos como cuando se dice, una obra en construcción. ¿Y sabes quiénes somos obra en construcción? Tú y yo. Somos obra en construcción. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en ti. Está trabajando en mí. Somos obras vivas de Dios. Somos historias. Historias de salvación. Historias en las cuales Él se va mostrando poco a poco. Historias que por consiguiente tienen sus cumbres y tienen también sus abismos. historias que tienen sus pasajes espectaculares y que tienen también sus pasajes desastrosos. Comprender que cada persona es una historia. Comprender que cada persona es obra en construcción. Y comprender que el gran obrero de todas las historias es el mismo amor de Dios que yo he recibido y que yo he conocido. Entonces empiezo a entender que si Dios ha trabajado en mí con el mismo estilo, con el mismo derecho y con no menor poder, puede trabajar y quiere trabajar y está trabajando en otros. Y cuando descubro que Dios está trabajando en otros, entonces dejo de mirar a esos otros como si fueran ajenos a mí. Todos somos parte de una obra maravillosa y el artista, el artista sigue trabajando. No le interrumpas. Ayúdalo. No le interrumpas. No le interrumpas. Gracias.